MISTERIUM FASTINAS Desde el río y de la nieve escasa va llegando a la miez la voz o la dureza de la piedra, porque la noche como piedra rueda aquí donde gravita el corazón y el cosmos calla a veces para que la palabra se propague como piedra y fecunda. Silencio nos decimos, escuchemos que es lo que trae el aire, y un silencio de piedra va y conmueve los ramos de la noche, las rajas de la noche, los ojos con espanto o con luna del rebaño. Un silencio que crece y que materializa en cúpulas y ojivas el sueño de los hombres. Trae música y silencio de la piedra, remota orquestación con fiebre va y asciende, oh plata que haga el sol de madrugada, la luz murida limpos en la piedra, teje aves, abejas, hojarascas, reverbera el barro como una hoguera huilde. Tensos tiemblan los fustes, ojila el rosetón con rubra y el gelastro. Se hace y se deshace el tiempo, cada robusto muro, se funden las vidrieras, en su luz cae la luz o cae la escarcha. ¿Acaso cae la nieve en los inviernos y van brotando soles del vacío, coronas luminosas de las sombras? Para escrutar la vida, no es increíble cuanto ven mis ojos. Nieva sobre el almendro florido, nieva sobre la nieve. Este invierno, mi ánimo, es como primavera temprana, es como almendro florido bajo la nieve. Hay demasiado frío esta tarde en el mundo, pero abro la puerta, mi perro, y con él entra en casa calor, entra la humanidad. Pone un adiós al lado de la guerra, y a la guerra hay que fundarla y que fundamentarla en un orden fascinante misterio. Ya suba el alba como un ángel frío, ya se inflame la tarde en las veletas, ya se bece la noche con el agua, ya se va aquí en la catedral, el tiempo dormirá en el astrolabe. La prueba Mira, a punto estás de penetrar en el bosque, vas a dejar la casa blanca de la cima, tan plácida, tan llena de música y sosiego, y ahí te espera el bosque impenetrable. Irremediablemente deberás cruzarlo, el bosque que desciende por la adela escabrosa, el bosque en que no hay nadie y el bosque en el que puede haber de todo, el bosque de humedades venenosas, morada de lo negro y de una luz que enturbia la mirada. Entra en él con cuidado y sale sin prisas, mas nunca se te ocurra abandonar la senda que desciende y desciende y desciende. Mira mucho hacia arriba, no te olvides de que este tiempo nuestro va pasando como la hoz por el trigo. Allá arriba, en las ramas, no hay luces que te cieguen si es de día, y si fuese de noche, la negrura más honda la siembran faros ciertos. Todo lo que está arriba, guía siempre. Mira, te espera el bosque impenetrable, recuerda que la senda que lo cruza, la senda como el río que te lleva, debe ser dulce cauce, y no boa o untuosa que recta y extravía en la maraña. Que te guíe la música que dejas, la música que es número en medida, y que más alta música que saque, al fin, tras dura prueba, a mar de luz. ¡Gracias! ¡Gracias!